Música Vamos a hacer novedades que presentan los ayuntamientos del norte de la Comunidad de Madrid en relación a, bueno, pues esa lucha contra el COVID, y también actividades que se están organizando, pues para dar reflejo del momento histórico que estamos viviendo. Es el caso de Algete, vamos a hablar con su concejal de juventud, Gastón Oviña, sobre una nueva iniciativa. Gastón Oviña, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, y en este municipio, ¿qué se les ha ocurrido, no?, para inmortalizar, para recordar en el futuro lo que se está pasando en la localidad. Pues mira, cuando han pasado tantos días y ya tantas semanas de encierro, después de tratar mucho con los técnicos y responsables de varias áreas finalistas, hemos llegado a la conclusión de que, bueno, de que esto hay que contarlo, ¿no?, y estamos muchas veces acostumbrados a que nos cuenten las noticias, nos cuenten desde fuera cómo hemos vivido esto, y creemos que es importante que el algeteño y la algeteña lo cuenten según su, cómo lo ha vivido él, ¿no?, que no nos lo cuenten, sino que podamos tener un relato propio de algete. ¿Esto se va a vertebrar exactamente en qué? Pues mira, esto hemos creado la campaña que se llama Algete Cuenta, ¿no?, como un juego de palabras, en el que a través de las redes sociales y con un email para recepcionar los archivos, invitamos a los vecinos y vecinas de Algete a que nos cuenten, ya sea, bueno, con una fotografía, con un dibujo, con un relato, un cuento, una poesía, cómo ha vivido él, que expresen su confinamiento. Entonces hemos facilitado un correo para que nos envíen sus archivos, sus obras, y la idea es editarlas, ir publicándolas semanalmente en las diferentes redes sociales, y el día de mañana poder hacer una exposición fotográfica, incluso editar libros, para que nos quede el relato y el recuerdo de cómo se vivió este momento histórico. Bueno, pues estaremos al tanto de esos escritos, esos documentos, fotografías, dibujos, relatos, poesías, cartas que envíen los ciudadanos a través de sus redes sociales. Gastón Ubiña, concejal de Juventud del Ayuntamiento de Algete, gracias por estar con nosotros y contarnos esta iniciativa. Nada, a vosotros. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Chau.